El día de hoy estamos en Avenida Constituyentes y vamos hacia la playa. Oigan, a mis espaldas estoy dejando el Hotel Hilton. Así que bueno, vamos a caminar hacia la playa. Les puedo adelantar que desde aquí veo como un poquito medio feito el mar, pero a lo mejor es mi vista la que me está engañando. Así que bueno, oigan, el sol está insoportable. Son como la una de la tarde por acá, cerca de la 1.30 más o menos. Lo bueno es que me puse bloqueador en la cara. Lo único que no traigo es bloqueador en el cuerpo. Oigan, vean una limusina. ¿Ven ahí? La limusina afuera del hotel Wynham. Oigan, sí, ya le cambiaron el nombre a ese hotel y no recordaba. Ya no es el Panama Jack, ahora es el Wynham. Espero que lo esté pronunciando bien. Ya se va y va a dar vuelta. Va a dar vuelta por acá. Ni modo. Se me anda escondiendo. Ahí va. Ahí va. Oigan, me encontré unas palomitas que se andan peleando el pan. ¿Quién sabe quién agarró este pan pegado? Alguien se le cayó. Por ahí traigo gel antibacterial. Ven, panamita. Y bueno, vamos a caminar. Hacia El muelle. Ya se maduraron Esas semillas de esta palmera. Y aquí hay varias. Estas semillas de esa palmerita. Ustedes las pueden poner a secar. Ay, allá va un ferry. Y bueno, vamos a caminar más rápido. Este, las pueden secar y las pueden sembrar. Y crecen esas palmeras. Las mentadas palmeras finas. Oigan, ya tengo como que una duda. ¿Será que sí? Está en servicio este muelle. Porque es solo de ultramar, ¿eh? Vean. Es solo de ultramar. Aquí está una stand. El video anterior les mostré Playa Mamitas. Y ahora estamos en Avenida Constituyentes. Bueno, en el muelle fiscal de la Avenida Constituyentes. Donde llegan los ferries que vienen de la isla de Cozumel y solo traen a los turistas del crucero. A mis espaldas están viendo un mar lleno de sargazo. Y bueno, también está Playa Mamitas que ya le hice zoom al teléfono y les voy a poner por aquí otro clip para que ustedes vean. Y llegó sargazo. Es sargazo fresco el que está en la orilla. Y también de este lado que es la playa del Hotel Wynham. Vean. Ese es el Hotel Wynham. Y esta es su playa. Así que bueno, nos ha llegado sargazo. A pesar de que en la playa del club de playa Coralina que es donde están las sombrillas rojas por ese lado de allá se alcanza a ver un color de mar bonito o agradable para estar adentro del mar ya aquí ya no. Esto no es agradable porque el sargazo fresco pica la piel entonces no es agradable andar nadando entre el sargazo. Además de que bueno, toda esta zona es área rocosa y no es tan agradable al menos que bueno, yo la vez pasada estaba ahí sentada y luego me senté como por ahí en las piedras pero no había nada de sargazo. Vamos a caminar hacia el rompeolas que está de este lado y ver más de cerca el mar. no se ve mucho movimiento en el ferry que está anclado en el muelle pero bueno de este lado está el club de playa del hotel Windham y frente acá está la playa pública ustedes pueden venir a esta playa y traer pues sus sombrillas sus alimentos tirar la toalla y venir a broncearse tenemos bandera roja porque hay oleaje vean ahí está la bandera roja aquí sí hay que tener cuidado porque luego esto se llena de agua y está resbaloso vean ahí está el letrero así que bueno así se ve de este lado no Oigan, sí está en servicio Vean, ya se van Al crucero Ahí ya están ingresando Vamos a ir Más cerca Porque de ahí Va a irse el ferry O sea, que son las que Como dos de la tarde, más o menos Y ya se están yendo Yo creo que llegaron muy temprano Es la una y media de la tarde Llegaron muy temprano Y bueno, ya hicieron compras Ya conocieron parte de la quinta avenida Ya se tomaron algún tequila O cerveza Acá en Playa del Carmen Y ya hicieron su parada en Playa del Carmen No sé qué tiempo estén En Playa del Carmen Pero Vienen un rato Yo pensé que no estaba En servicio Porque Hay un ferry anclado Como unos kilómetros Adentro del mar Pero sí A ver si le alcanzan No nos alcanza a ver Vamos caminando por la quinta avenida Y vamos hacia la terminal marítima de Ferriz Que nos lleva desde Playa del Carmen Hasta la hermosísima isla de Cozumel Tengo que mostrarles y decirles Que acá tenemos un mini super Aquí pueden comprar algún refrigerio También está McDonald's Pueden comprar ahí un postre Hamburguesas Pueden pasar a comer Y de este lado está la terminal turística Playa del Carmen Vean aquí está el ADO Y bueno también aquí salen hacia el aeropuerto internacional de Cancún Está en 230 pesos Yo cuento la cuesta 220 pesos por personas en el servicio colectivo 230 pesos Y bueno también ofrecen el servicio colectivo Como lo acaban de escuchar Acá está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen Aquí andan unos mariachis Creo que están a punto de reunirse De este lado también está un sitio de taxis Aquí está la iglesia del Carmen Oigan No sé si entrar A ver voy a entrar Para que la conozcan por dentro Uy andaba chocando Espero que no me regañen Hay mesa Sí hay mesa de 15 años Bueno está casi por terminar la misa Ya conocieron un poco La iglesia De Nuestra Señora del Carmen Una iglesia Muy icónica Aquí en Playa del Carmen También venden Artesanías Y hemos llegado Al famosísimo Al famosísimo Portal Maya Donde están las sirenas Creo que son sirenas Un lugar muy icónico De Playa del Carmen Hemos llegado Al Portal Maya Y debo comentarles Que En la noche De este lado Se pone un payaso Y hace un show Con humor mexicano Eso se los comento Para las personas Que no son De México Y no conocen Nuestro humor Un poquito pesado Si no es que pesado Y Es muy divertido La verdad Es muy divertido Yo me he reído A carcajadas Y bueno vean Aquí está El icónico Portal Maya Este lugar Este lugar es muy representativo De Playa del Carmen También está El show O el espectáculo De Los voladores De Papantla Que Bueno Todavía no hay Y después Acá Se pone El show De La danza azteca También hacen Danza del fuego Muy Muy Bonito lugar Muy fresco La verdad Por allá Tenemos El kiosco Por ahí Unos chicos Que se van A tomar La fotografía Por acá Otras chicas Que están Tomando Fotografía Y bueno Debo decirles Que Hace calor Pero ahorita Está corriendo Viento Y no se siente Tanto El bochorno Del calor De este lado Está El portal Maya Vean Está ahí Ustedes caminan Hacia acá Y aquí Están Las letras De Playa del Carmen Ese Esa es La terminal Marítima De Ferris Así que bueno Vean ¿Qué costo Tiene tomarte La foto En las letras? Absolutamente Nada La foto Es gratis Solamente Que me parece Que hay una persona Que es el señor Que te ayuda O te apoya En tomarte La foto Y tú le das Una propina Exactamente No sé si tiene Como un Un costo Este Que el señor Te ayude A tomarte La foto Pero si vienes Con otras personas Pues Te pueden ayudar A tomarte La foto O el mismo señor Le puedes dar Alguna propina Y Este Tomarte tu foto En Playa del Carmen Tomarte la foto Con las letras De Playa del Carmen Bueno Vamos Hacia La Playa Acá está El boli Del área De Playa No sé Si tengan Que tener Algún permiso O algo La verdad Es que Desconozco Y de aquel lado Hay sanitarios Públicos En la terminal Vean Como está De este lado Hace unos días No estaba así Estaba Más Este El mar Color café Pero vean Ha llegado Sargazo Y ahí está El portal Maya Vean Acá tenemos La terminal Marítima Y el mar Caribe Ya estando En la terminal Marítima Playa Acá está Muy bonito Por lo menos El día De hoy Aunque Me voy a mojar Por aquí Porque si hay Algo de oleaje Sí Lo voy a mojar Pero vean Qué chulada De color Tenemos En Playa Acá X Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!